¿Cómo marcha la investigación por el crimen de Ángeles Rawson? ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Qué dijo el encargado del edificio? Fui yo, reconoció el encargado, soy el responsable de lo de Rabignani 20360. Fui yo, mi señora no tuvo nada que ver con el hecho. Habían pasado pocos minutos de las 5.15 del sábado cuando Jorge Mangieri, el encargado del edificio donde vivía Ángeles Rawson, dijo estas palabras ante la fiscal María Paula Zaro a cargo de la investigación del homicidio del adolescente de 16 años. Así lo informó en las últimas horas el Ministerio Público Fiscal en un comunicado que subió a la página de internet de los fiscales www.fiscales.gov.armangieri de 45 años y detenido desde la madrugada del sábado, acusado del homicidio de Ángeles, pronunció esas palabras cuando declaraba como testigo en el despacho de la fiscal en la calle Tucumán al 900. El encargado que trabajaba en el edificio de Rabignani 2300 desde hacía 12 años y que conocía a Ángeles había sido trasladado a la fiscalía con la fuerza pública en virtud de las inasistencias injustificadas a las citaciones previas, de acuerdo a lo que detalló el comunicado del Ministerio Público Fiscal. Según la representante de este organismo, durante su declaración, Mangieri incurrió en continuas contradicciones, razón por la cual efectos de garantizar el debido proceso y que en el objeto de evitar la autoincriminación, la fiscal ordenó la suspensión del testimonio. También se conoció en las últimas horas parte del informe de la autopsia donde determina que Ángeles murió en el camión de basura por aplastamiento.